Entonces, si tú te pones a observar, dices, bueno, me desaparece todo, voy a estar unos minutos, voy a ver cómo entra y sale el aire por mi nariz. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro? En ese momento en el que tú estás simplemente observando las sensaciones de tu respiración, tu cerebro está prácticamente centrado aquí, en la parte frontal del cerebro, concretamente una zona que es la corteza prefrontal, dorsolateral, da igual. Una parte aquí, en el cerebro. Todo el resto estaría más o menos calladito. Por eso se le dice que también meditaras el silencio neuronal. Todo está calladito y solo estás ahí. Y esto es muy bonito porque fíjate que muchas veces se ha comparado a la corteza frontal, así como a la atención, como a la lámpara del minero. Sabes que los mineros se ponían un casco que tenían una luz y entonces solo se ve aquello a lo que ellos enfoquen. Solo existe eso. Entonces, en ese momento, todo tu cerebro se centra prácticamente en esta parte del cerebro, que es la parte frontal del cerebro. Entonces, estamos ahí durante un ratito, no mucho, porque nuestra capacidad de atención es bastante más limitada de lo que pensamos, y de repente te has acordado de no sé qué, y ahora qué tengo que decir, a ver cuál era lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, el cerebro, que era casi todo calladito y solo esta parte frontal, en ese momento se ha llenado de colores. Pa, 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 pa. Lo que nosotros observamos en la máquina es, pa, pa, actividad de aquí, de aquí, de allá, pa, 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 pa. Un ajetreo inmenso. Los tibetanos, por ejemplo, llaman a ese estado la jaula de los monos a los que les ha picado un escorpión. Y yo, cuando lo veía eso en el laboratorio, cuando se ven las imágenes, digo, es que es literalmente así, es como una jaula de monos. ¿Por qué? Porque de repente me acuerdo de cosas, me imagino cosas, surge un montón de diálogo interior, empiezo a recordar y a pensar en lo que tengo que hacer luego. Pero todo eso es súper rápido. Y entonces, ahí has abandonado el control voluntario de tu atención. Por eso se dice que la meditación es un combate entre lo voluntario y lo involuntario. Yo quiero estar atendiendo las sensaciones de mi respiración y mi cerebro coge y se ha ido. Ahí pasas un rato y de repente te das cuenta de que te has distraído. ¿Cuáles son las zonas del cerebro que se dan cuenta? Y esta es la parte más importante de la neurociencia de la meditación. Identificar cuáles son las partes del cerebro que a ti te permiten darte cuenta de que te has distraído. Son partes, fundamentalmente, que están aquí dentro del cerebro. Es la corteza cingulada, es una especie de paraguas que tenemos dentro del cerebro que es el interruptor que pasa de lo inconsciente a lo consciente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!